Con una personalidad única llega Ezequiel. Hola, soy Ezequiel Moreno, tengo 30 años y soy de Tucson, Arizona. Yo me gano la vida como maestro de elementary school, de primaria. Ahí les enseño a los niños a leer, a tocar el violín, con las matemáticas, el francés. Y ahí, pues también soy coach de voleibol. Pero mi mayor pasión en la vida es cantar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh! ¡Oh! 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 Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo, tu locura Mi delirio, mi extremismo Puede que sepa el sol Cuando calienta el sol Yo no puedo decir que cante bien porque no Si tienes una brincadera aquí gelatina Cuando calienta el sol Parece un marioneta, parece que se traen así los cielos Pero yo no puedo decir que no canta bien, compa, Pepi Yo pensé que yo no sabía bailar hasta que tú llegaste aquí Y ya me tranquilicé Pues si quieres me A ver si me puedes ayudar Si tú puedes pagar para que me den No, qué chupito No, yo No, brother Haz algo para que realmente se te pueda tomar en serio Porque estás entre bailando Zumba Y tienes ganas de ir al baile Entonces, esos brincos, nada que ver Pero vos tienes, yo te doy el pase Gracias No, yo también, mi vida Báila menos porque eso te va a ayudar con el canto también Ezequiel, cuatro pases, pues, pero aliviánate, porque brinca mucho ese. Me cago un poco, ¿no? Órale, pues. Ahí estamos. Gracias. Gracias. ¿Qué tiene? Está bien raro Ezequiel, vale, a mí me da como que... Ay, ya me dio un poco. Sí, se ve creepy, 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 creepy. La mera neta al final sí nos vio raros. Es que sí baila así cuando es caliente. O sea, a mí me parece muy raro que alguien que tenga la capacidad para cantar así no tenga la menor idea. Cuando es caliente, es hora en la playa. Lo está viendo, lo está viendo. Ya, por favor, ándale, ya. Cheto, ¿qué ondas con eso, don Cheto? Tan amable que te ves. Lo que pasa es que traigo silla nueva y tengo los amortiguadores y ando checando aquí. Este muchacho es actor también. Pero tú mismo admitiste que pues tengo energía. No, sí tú, bien, ya me gustaste bien mucho, hijo.